Claro que sí Teniendo equipos como Cerro Porteño que tiene muchas más libertadores Hubo una excepción que terminó siendo Tolima Exacto, que aquí lo tenemos Y un equipo que se destacó que es Corral García La primera fue para Cerro Porteño Lo extraño es que el que tenía que buscar el resultado El que tenía que buscar la victoria, el milagro Era el Tolima, sin embargo, fíjense Primera llegada del Cerro Porteño, cabezazo de Nani Que salva Silva Aquí lo tiene el cabezazo del argentino Muy bien, Silva con su mano izquierda estirándose casi in extremis Aquí tenemos la segunda chance de Cerro Porteño El remate que se va por arriba de Vergara Todo, todo fue del equipo paraguayo Que no había conquistado ni siquiera un punto Aquí el cabezazo de Beltrán Que se va por arriba del travesaño Y esto era todo lo que acontecía Lo más importante, mejor dicho En el primer tiempo En el segundo tiempo Iba a haber más llegadas De Cerro Porteño Con presencias siempre bonitas en Paraguay Siempre Aquí es Nani El que Increíblemente La tira afuera Gran chance El capitán Pone mal su pie Calcula mal La tira afuera García A esta altura iba perdiendo Tolima con un gol Se clasificaba Sin embargo Las chances Seguían siendo De Cerro Porteño Era asistencia de Oscar Romero Y el disparo alto Otra vez de ahí Se armó Beltrán Ahora sí Va a reaccionar Tolima Con el empuje de su técnico Como decía Movedizo Imparable En la zona técnica Comenzaba a llegar Tolima Fíjense Promediando ya el segundo tiempo Cuánto tardó En tener una chance Más o menos Clara El remate era de Campas Otra llegada de Tolima El remate de Rodas Que pega en el palo Vamos A acercar la imagen Para que usted la vea mejor Abre las piernas Su compañero Pega en el palo la pelota Y así Si a la desesperada Fue el Tolima A buscar El gol Que lo clasificara La siguiente ronda Asistencia para Sara Sale a cortar Gavilán Y tras el rebote Se lo pierde Charles Monsalvo Y va a tener Uno más de Tolima Monsalvo 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 afuera Y la última El centro La va a bajar Chará Y John Hurtado Que cerca Que sube el Tolima De la clasificación El final Encuentra A los dos equipos Empatando en cero Y la clasificación Para los peruanos De Real Garcilaso De Real Garcilaso Monsalvo Monsalvo Monsalvo